¡Siente que me juro hayas nacido y que burlemos las distancias! ¡Siente que es haberte conocido para que más tierras extrañas! Si quiero esgalarnos, andes con los, voy a contar tus lunares Contigo célebre, sufro todo, mis alegrías y mis males ¡Lero, loré, loré! ¡Lero, loré, loré! Y sabes que estoy a tu pie Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo, ya sabes, mi vida, estoy ante el cuello Por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está el jurado? Todos somos puercos, ¡pum! ¡Arriba! ¡Hasta! ¡Fuerco espo! ¡Eso, dale! ¡Lero, loré! ¿Qué? Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Pero ve cómo se mueve, ve cómo se mueve Ya sabes, mi vida, estoy ante el cuello Por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Vengo del barrio y ahora entiendes la máscara ¡Cuántos poos vamos a ganar! ¡Woo! ¡Yayayay! ¡Definitivamente!